En este ejercicio nos piden hallar el valor de x y además nos dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas. Ahora aquí lo que podemos hacer es usar esta propiedad que nos dice que x va a ser igual a la suma de los ángulos que apuntan en la dirección opuesta. Entonces tendríamos que alfa más teta es igual a x. Entonces aquí x va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo de aquí. Nosotros sabemos que un ángulo llano mide 180 grados. Entonces si acá ya mide 150 aquí debe medir 30 grados. 30 más 150, 180. Lo mismo aquí. Y cuánto le falta, cuánto debe medir este ángulo para que sea 180 si aquí ya es 162. Debe ser 18 grados. Entonces x de acuerdo a esta propiedad. x será igual a 30 grados más 18 grados. Por lo tanto x será igual a 48 grados. Y esa será nuestra respuesta final. Y la alternativa es la letra C. Fácil. Bien, si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.